Estuvimos compitiendo en un evento a nivel isla, en el cual pues había atletas de alto calibre. Esta vez no me dijeron que tipo de atleta venía, tuve que ir bien preparado. Obviamente pues esta vez nos traímos nuevamente la medalla de oro, pero hubo un logro más, que nos traímos el atleta más destacado a nivel isla. Competí con atletas bastante fuertes. En el entrenamiento previo a este evento, Juan Gabriel sufrió una lesión en su hombro izquierdo, la cual lo perjudicó un poco. Sin embargo, demostró su fortaleza y habilidad para superar a sus rivales y consagrarse como el mejor en su categoría en la isla. Ahora vamos a tener un leve descanso, debido a la lesión que tuve. Ya pronto pues estaremos preparándonos para otra competencia más importante, pero ahora vamos a tener un receso. Siempre vamos a estar entrenando para las próximas competencias, pero vamos a tener un leve descanso. Gabriel es producto del gimnasio Fitness Factory de Moca. Este gimnasio, además de estar abierto a todo interesado en tonificar su cuerpo, cuenta con su propio equipo profesional que compite en eventos locales e internacionales. Esperamos lograr seguir viajando y tener el nombre de Puerto Rico en alto y el del pueblo de Moca, y aquí el de la familia Fitness Factory, porque queremos seguir, que la juventud siga este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!